Usted tiene tu persona que ... 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 Este es en Twitter y en Twitter y en Twitter. Nadie es Cobar y R, dos R al final. Sí, R. ¿Cuál es la cosa que va a probar? Emilia. ¿Cuál es la cosa que había hecho sin traigo? Uy, no la puedo decir. Lo que se te ocurra, cualquier caso. Seguimos. Envíen sus preguntas, no dejen de comentar. Hola. Yo sé que está la Bilega, es un placer de los 20 años. Una ciudad radicina. Una ciudad que está en carga de ayudar a la hija de la musicalista de Eva Soler. Y pues, se termina como creciendo algo así como el Hada Madrina de ella. Empieza siendo la chiqueta de la niña pequeña. Y, pues, se termina como creciendo algo así como el Hada Madrina de ella. Y, pues, se termina como creciendo algo así como el Hada Madrina de ella. Y, pues, conozco muy acerca del tema del autismo. Y, aparte de eso, se termina como creyente para poder tratarlo de una forma creíble y coherente. Es un tema bien duro y bien fuerte que mucha gente quizás no entiende porque no se documenten. ¿Veis? ¿Veis? Pues.. ¡Espacias y chile! Esperamos que lleguen pronto pero entendemos que serán los últimos. Antes hicimos un Paris show con ellos en el lounge que prepararon para la prenta. Fue la casa y la casa y la gente lo sacó la ayuda de una noche a investigar Hafa, pudo hacer su cuenta y la ayuda me acompañan con el guía de un grupo. Sí, gracias. Esta es la ropa de la ciudad como yo, solo hacía un equipo. Muy bien, es Maradille que la llama, Seguimos, ¿quién más vende? Ay, pero es que Sofía Lama está esperando. Bueno, David González no ha llegado todavía, pero de verdad la estamos esperando y no la vamos a dejar ir. Así que estén pendientes. Hola a toda mi gente de España. Aquí están los de la Piedra. Aquí, aquí. ¿Qué hora es? ¿A qué hora es en Miami? Sí, se las me. Pero bueno, qué bueno que te lo haces. ¿Qué hora es? Seguir la que es la mejor. Sí, voy a hacer un poco. Ok, ok. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Soy un gran hombre. Hola, Jonathan. Cuéntanos de tu personaje. Mi personaje es súper agradable. Es un mejor de soccer, un chavito de 16 años. Un poco atreído, pero de buen corazón. Y bueno, poco a poco se va devirando la historia del pasado de este personaje. Que vi este mismo personaje sabe. Gracias a todos. Interesante. Interesante. Es como una cosa que va a dar. ¿Cómo? ¿Qué hora de hacer? Mira, de hecho, es muy favorito. Sí. ¿Cómo? Yo, ¿cómo que lo saco? ¿Ya? En Twitter y en Instagram. Ég hefð er að okkur og hefð er aðan háttar og þú ykkur en hérna. Tannella er að kæða, hún er að, ár og hann? Ég hefð er að góla áttur, í kæl, í eftirra. Hvík að mátti nefnti áttur átti, í dyrunum og náttum að hann? ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! Mi amigo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Mi personal es una mujer especial, una mujer fuerte, una mujer trabajadora, muchas cosas. Pero tiene este pequeño defecto que es una persona que se enamora precisamente de Pablo, que es una administración de la Apergue. Y bueno, al él enamorarse de Eva, obviamente va a ser un gran único. Y no es un hombre hermoso. Y si usted tiene que ser una de esas delegaciones, gracias a su vez, no se puede volver a la vida. Y en la primera parte de la que se ha hecho, era con dramas, romantismo, comedias, todo el hombre que se le pierde. Porque hay muchos hombres, hay millones de hombres allá afuera. Si alguien no quiere, no quiere. El amor no se puede obligar, el amor no se puede comprar, el amor no se puede absolutamente nada. Una mujer arrastrada es lo mejor que lo peor no puede haber. Así que mi consejo es, hay millones de hombres allá afuera. Si hay uno que no quiere, no quiere. Habrá uno que las mujeres no quiere, que las mujeres no quieren. Así que obsesionarse, pues obviamente te lleva a cosas terribles, que es lo que van a ver en mis novias. Y eso me gusta reflejar, ¿no? Para que las mujeres se den cuenta que un hombre que no quiere estar conmigo, es un hombre que no quiere estar conmigo. Amén. Un saludo. La paciencia. La esperanza. Gracias, anal, la intensidad y la preparación. Y el puerto de Salma. Ustedes un saludo. Un saludo. Si se escucha, porque yo no sé si con todo el ruido ustedes están escuchando a Álvaro. Ya están. Gracias. Gracias. Sofía Lama se llama. Sí, es la que me han pedido, pero de mí está muy cerca. Claro que sí. ¿Por qué están tan cerca, no? Yo me quedé ahí. Pero hay una cara que no vea. Conte, conte. Eso sea la que tú eres. Es mío también. Sí, hace 30 años. Sí, es increíble. No, 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 no. Son importantísimos en las redes. Me imagino. Los actores todavía no hemos aprendido todo de eso. No, para mí son muy importantes, pero tiene que tener también un fiar que se acargue a eso. Yo le contesto a todo el mundo, el Facebook, el Twitter, todo fechado, no hay un comentado. Nada más tengo como 600. Deféntese. A ver. Hola, soy Carlos Marín. Ultuizando. Venga. Mi persona es que es Nicolás. Nicolás es un abogado de éxito. Lo que pasa en muchas cosas en este mundo actual, Nicolás. Digamos, para después, su abogado es Nicolás. No es la verdad. Tiene dos personalidades, pero realmente él es un psicófaga. Y esta personalidad de abogado de éxito, hombre de bien, buen proveedor de la casa, y todo, la ha llevado toda la vida con la de un tipo semipedófilo, violador, abusador. Y esto lo tiene escondido. Y lo ha hecho durante muchos años, varias veces. Incluso tiene víctimas en la prisión. Hasta que encuentra a esta mujer. Y está muy feliz porque ella no cree en nada. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Todo bien es un buen tipo. Mentira. Hola, soy Laura Termin y mi personaje es Irma. Y es que mi señor esposo. Y es un tema que a mí me mueve mucho. Tiene que ver con niños, con el abogado y falta. Y creo que va a ser un personaje. ¡Ay, qué graciosa, Maite! ¡Es muy lana para la casa! España presente aunque mañana amanezcamos con ojeras. Yo soy muy conmovedora. Que su familia en Stanford School. Ok, vale, tendré eso presente, pero todavía ya no ha llegado. Y esperamos que ya lo siga para la casa. Estoy súper pendiente. ¿Cómo se hace o no justicia? No, no. ¿Dónde das? No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, me voy a mover. No quiero desconectar. A ver si encontramos el mejor sitio. Así que no se muevan, no se desesperen. Esto es un poco behind. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Trabajando? ¿Trabajando? Sí. Ay, Marisesi, qué guapa ahí con las letritas. No, está la Mari trabajando. A ver. No, dejen de mandarles preguntas. Got it. Saludos de sus González locas. Vale. No. No puedo ser feliz con sus González. Gracias. Michelle, ¿tienes alguna pregunta? Besos para Katy. Katy, bella, saludos de España. A ver. A ver, ¿tu look del día de hoy? A ver, ¿tu look del día de hoy? Bueno, ahora estoy haciendo suelta la sopa. Así es que tenemos que esperar. Pero yo se lo pregunto, no se preocupe. Después de su último trabajo, ¿vale? Alcohó. Ay, ¿qué tal? Ay, ¿qué tal? No, no, no. Ay, yo te doy. Ay, acá. si. ¿me hace snaps? el siguiente hizo eso de maquillaje es maravilloso Nosotros también Maite Estoy esperando Suelta la sopa La sopa está intensito La sopa está intensidad 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 Están trasnochados para ver el estreno y quieren saber cómo ha sido volver a trabajar con Edith. No, bueno, Edith es uno de los grandes amores de mi vida. Es una gran, gran amiga y es un ser a quien quiero y respeto infinitamente y para mí, obviamente, como tendría que ser, es un amor. Y con el elenco en general, ¿cómo fue el...? No, no, bueno, imagínense. Aquí estamos, Edith, está Arapete, está la gran, 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 gran Vanessa Roche, con quien tengo mucho, mucho que trabajar con ella. He querido trabajar con ella toda mi vida y por fin se me dio la alegría y creo que las va a encantar. Ojalá. Michelle quiere que le mandes un beso que cumpleaños. Muchísimas felicidades, Michelle. Lo mejor, muchas felicidades y un beso enorme a todos mis amigos en España. No se pierdan de verdad en las taileras del país al final, así como todo el producto, de la grande manera. La Bárbara, la Bárbara, la Bárbara, la Bárbara González, esta está a la talla, de verdad, no se la pierdan. Y un beso para Maite y ya. Besitos, Maite. Es que estaban esperando y sufrían porque la entrevista fue la... No, 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 claro. Si quieres, quedamos aquí todas las... Muchas gracias, que lo pases bien. Chao. Es super nice. Sí. A ver, hacemos una foto. chicas gracias por el apoyo